Yo no quiero hacer un diálogo aquí, yo lo voy a hacer en un desagravio a Manolo. Venga, a ver, a ver. Porque lo han pintado como un títer. Oye, Manolo Tavares, me han dicho preso político, alguno de ellos vivo, y otro, una estrella, el que mejor habló en la cuarenta, el que más resistió y desafió a sus torturadores. Raúl Pérez Peña es uno de los revolucionarios históricos de República Dominicana. Él formó parte del movimiento revolucionario 14 de junio, vivió esa transición de movimiento 14 de junio a movimiento clandestino revolucionario 14 de junio. Fue parte de la guerrilla de Manolo. Ha publicado varios libros como este mosaico histórico cultural sobre los revolucionarios y activistas culturales de la época, aparte de este libro sobre las escarpadas montañas de Quisqueya, la guerrilla del 14 de junio y Manolo. Un libro en que Raúl Pérez Peña recuerda todo lo ocurrido en esa guerrilla en la que él fue parte. Y por aquí está uno de sus amigos, Eberto Lalanes José, un samanense revolucionario que, dañado o mutilado en una de sus manos, se convirtió en campeón de tiro y posteriormente fue el segundo hombre al mando de la guerrilla de Caracoles con Francis Camaño. Eberto Lalanes José. Bacho lo ha traído y quiere que lo tengamos ahí. Y nos interesa conversar con el Bacho porque él ha reaccionado específicamente a las declaraciones sobre Manolo Tavares Justo que han ofrecido aquí las versiones tanto de Rafael Fafataveras como de Narciso Isaac Conde. Y queremos aprovechar la oportunidad para conversar con el Bacho sobre esto. Hay una fotografía de Manolo que está aquí. Esta es la fotografía del Bacho. Esta fotografía, aquí está Manolo Tavares con un grupo de jóvenes, muy jóvenes, que le están escuchando en un discurso. ¿En qué momento es esto, Bacho? Increíble. Mira, esos son los, este es el hermano de López Molina, ese es el Freddy que trabajaba en Radio Televisión, en lo que fue después de Radio Televisión. Estos son los Valera Benítez, ese es el Chino Martínez que falleció y que era de los, ese fue el que hacía en maquinilla las incresiones en la agrupación política 14. Pero eran niños, eran todos muy niños. Adolescentes. Y este que está aquí, ¿quién es? Ese soy yo. El que está aquí, ahí, mirando hacia otro lado. Claro, yo estaba con Manolo ahí atendiendo y yo estaba de los vigilantes. ¿Y qué tú hacías? ¿Qué edad tú tenías en ese momento? Yo nunca era visto 20 y... ¿20 años? No, antes, sí. Antes, porque evidentemente... Sí, porque yo... En menor edad, tú tenías de a ver 13 o 14 años. Yo tomé las armas en el 63, después de eso, con uno de los frentes, en el frente de Gregorio Luperón de Altamira, con Juan Miguel Román. Manolo debía tener unos 25, 26 años. Sí, porque él murió a los 31. Imagínate, murió a los 31 años. Porque sí... Bueno. Bien, me gustaría saber, ¿cuáles son las observaciones que tú quieres hacer sobre la figura de Manolo Tavares Justo, a quien tú siempre has mantenido reivindicado, resaltando su desempeño histórico? Bueno, en primer lugar es, los móviles son, yo soy, fui activista previo, activista de la audiencia, vamos a decir. Yo era un fanático para oír Radio Rebelde. Bien. Y la promesa de venir y después los entrenamientos. Todo eso se decía, porque ese movimiento no fue... ¿Se captaban las ondas de Radio Rebelde desde Cuba? Sí, pero no hablaban de eso. Aquí en Santo Domingo. En mi casa, en Mamey, en Los Hidalgos. En Los Hidalgos. Sí, a 11 kilómetros de Tero Hondo. Cuando se vino la intervención, la... Eso se llama... Bueno, la expedición. La expedición, porque dicen invasión, pero no. No, eso está mal. Es la expedición guerrillera. Exactamente. Entonces... Del 14 de junio. Claro. Constanza, Maimón y Estero Hondo. De 59. Ajá. Entonces, yo vivía ahí mismo, a 11 kilómetros. Ya. Está mi casa. Y yo veía los aviones, con estos alborotos. Y los tanques, la artillería, los camiones llenos de guardias, que venían de Mao y de Santiago, pasando enfrente de mi casa. Entonces, eso es un testimonio que me grabó. Me flechó. Bien, eso como referencia a tu presencia en el movimiento 14 de junio. A mi entrada. Y tu participación. Ahora, ¿qué pasó respecto a lo que tú quieres aclarar con la figura de Manolo Tavares? Bueno, yo lo voy a delegar, lo voy a referir mejor, lo voy a posponer, lo que yo quiero decir. Porque tengo libros, libros, testimonios increíbles, que nadie puede reputarlos. Porque, oye, son libros, por eso es que hay que adentrarse en la historia. Con los recursos, las herramientas, como se llama ahora. Bueno, pero son versiones diferentes. Fafa y Narciso fueron muy relacionados y muy vinculados con Minerva Mirabal. Y conocían muy bien a Minerva. Y son ellos los que entienden que Minerva tenía mayor nivel político, mayor nivel de conocimiento, mayor nivel de conciencia que la que tenía Manolo Tavares. Perfecto. Déjalo ahí. ¿Qué sucede? Que no. Es que tú puedes, hoy día puedes ver lumbrera. Y lo hay, porque es un problema del tiempo. Hoy día, ¿cuánto hace del 59? Ya, 53 años. Perdón, 63 años. A los 63 años, aquí hay intelectuales brillantes. Brillantes con una formación de esos episodios. Y hay escritos, libros, ellos lo han ignorado. No quiero referirme a nadie en particular. Pero ellos hablan de una vivencia, ellos hablan de un contacto, ellos hablan de un conocimiento. Yo te amo. Porque, por ejemplo, Fafa también me dice, yo era el muchachito demandado de Minerva en Salcedo. Sí. Narciso conocía a Minerva en su propia casa porque Minerva vivía en la casa donde vivían Narciso y Tony Isaac Conde. Con su madre, con su madre, que además le dio albergue porque era ahí donde ellos decidieron vivir, la Mirabal. Cuando ella estaba estudiando Derecho en la universidad. Que, por cierto, el gobierno, la dictadura de Trujillo, le suspendió la posibilidad de estudiar. Entonces, pregunto a los televidentes, ¿y cuál de ellos dos, con todo el respeto, absoluto respeto, tiene más crédito que Leo Nanita Cuello? ¿No oigo ese nombre? ¿Él murió hace poco? Sí, sí, sí. Leo Nanita es el que hace un testimonio de toda esa historia. Igual, y está en lo que escribió Juan José Cruz Segura. Preso, con dos hermanos más de Santiago, y los tres lo mataron. Digo, a él los dos hermanos lo mataron. O murieron. Pero Juan José murió ya también. Entonces, tiene un libro que tiene que tener más crédito que lo que dice Nanita, Narciso y Fafa, y me quedo en ellos. Yo no quiero hacer un diálogo aquí, yo lo voy a hacer es un desagravio a Manolo. Venga, a ver. Porque lo han pintado como un títer. Venga, ¿en qué consiste ese desagravio? Es decir, tú quieres decir que no, que Manolo no era la persona que dependía de él. Subalterna. No subalterna. No subalterna. Mentalmente, vamos a decir. Que dependía del pensamiento de Minerva. No, no, eso consiste en que no, no es cierto. Eso viene de lejos. Hasta Luis Gómez cayó en eso, para hacerte franco. No, porque hay que... Pero Luis Gómez conoció muy bien a Minerva. Y a Manolo también. Pero no tenía más crédito para el testimonio de Manolo que Leo Nanita Cuello, ni que Juan José Cruz Segura, que está en un libro. Bajo la barbarie se llama, le voy a dar el título para que lo busquen. Ahí está el testimonio de Leo y dice lo contrario. Además hay razones y es falso. A Manolo... Es más, te voy a dar una primicia. A medio televisivo. Sí. Dentro del litoral de los medios televisivos. ¿Cuál es? Oye, Manolo Tavares. Me han dicho preso político, algunos de ellos vivos. Y otro, una estrella. El más grande de los que estuvo con nosotros. La guerrilla. En plena guerrilla, medio bacho. Todo lo que te digan de Manolo. Nada. Le digo, mira, el que mejor habló en la cuarenta, el que más resistió y desafió a sus torturadores. Manolo. Con coños y demás expresiones. Fue Manolo para decirle a los que iban llegando, a los muchachitos que iban llegando, presos políticos, a la cárcel de la cuarenta. Lo estimulaba a todos que mantuvieran la frente en alto, que mantuvieran la dignidad. Resistió la tortura. No se plegó. No se dobló. No se plegó. Como no se plegó, Sina Cabral. Sina Cabral, que también era... Que la quemaron con cigarrillo. No se plegó. Y me lo decía cotidianamente, para no decir, no cotidiana, sino porque Sina, René Sánchez, con otro histórico. Ajá, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a creer a los que estaban en la calle o a los que estaban ahí en la cárcel. Entonces, ¿cuál es el testimonio más fuerte de ese momento de la cárcel? Que Manolo no se dobló a la tortura. Y que ahí fue que él se hizo líder de los que iban cayendo. Es muy... La ruta va de la famosa revolución en la casa de Gillo de Alessandro, que Minerva hizo así. Ah, pero nosotros podemos hacer lo de Cuba. ¿No te lo han dicho eso? Sí, 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 claro. Sí, sí, es Minerva la que dice, pero si los cubanos, con un movimiento relativamente débil y pequeño, pudieron hacer la revolución, los dominicanos podemos hacer, frente a esta dictadura, una revolución con más fuerza. Exacto. Es Minerva la que dice eso. Y esa era Minerva. Sí. Pero es que, como dicen... Pero eso no es contradictorio. No. Con lo que tú estás diciendo. Es que hubo uno para el otro. Ya. Y viceversa, y el otro para el uno. ¿Tú crees que se complementaban entonces? Claro, pero clarísimo. Pero te estoy diciendo lo más fuerte, que no fue en Mao, en la reunión del 10 de enero en Mao, donde Manolo se creció, a Manolo le eligieron a unanimidad presidente de la agrupación, de que era el movimiento revolucionario entonces, ese era Manolo, fue a unanimidad. Entonces es falso lo que han dicho, totalmente falso. Y los retos, yo voy a escribir el desagravio Manolo Tavares en un libro, lo voy a publicar. Entonces es muy sencillo y yo lo voy a abundar, porque lo que abunda a veces lo daña, pero sobra. Bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Raúl Pérez Peña, Bacho, activista cultural, exguerrillero, escritor político y periodista. En un momento retomamos. Bacho, yo tengo que aprovechar esta oportunidad en que tú has planteado una reivindicación histórica de Manolo para preguntarte cuál es la razón por la que el movimiento de izquierda de República Dominicana, con tanta dedicación, con tanta pasión, con tanto sacrificio por el pueblo dominicano, no ha tenido ventajas o beneficios electorales que resulten, digamos, satisfactorios para los que trabajaron y ofrendaron su vida desde la izquierda. Y hoy cuando se habla de izquierda, se habla de un movimiento marginal pequeño. Esa es otra pregunta y otro tema. Sí, sí, no, no, no. Quiero aprovechar la oportunidad porque tú fuiste guerrillero, tú fuiste del 14 de junio, tú sigues reivindicando el 14 de junio, mira la gorra que tiene. No solo ese, sino esta. Mira la otra. La otra. La otra. La verde. 1J4 histórico. Es los colores históricos, verde y negro. Sí. La bandera del 14. El histórico ese que estamos hablando, que venía desde el 49, hermano, eso es lo que Fafa y Narciso, no he visto la de Narciso, omitió, y me excusan, si lo ofendo, no, omitieron eso, Fafa no habla del 49. Y en consecuencia, no puede a posteriori, sin haberlo leído, refutar a Leonanita. Leonanita es un eje central de la juventud democrática, viejo. ¿Tú sabes que...? Sí, no, no, yo lo sé, lo de la juventud democrática. ¿Por qué razón tú crees que hay quienes dicen que la izquierda dominicana fracasó? Bueno, el fracaso es relativo, yo siempre digo eso, te lo dije la otra vez, que fracasó porque hemos crecido, mira lo que estamos haciendo, reivindicando a esa parte de la izquierda. Nada más decirle a la población qué fue la izquierda, qué fue Manolo, qué fue el movimiento, el alzamiento guerrillero, que ahí tengo que hacer otro desagravio. ¿Cómo fue que tú me dijiste ahora de que Fafa y Leo y Narciso, no tú, la expresión fue como que Manolo... Bueno, que Manolo dependía del pensamiento y de la visión de Minerva. No, no fue eso nada más, no, no fue eso, no, que la figura de Manolo... Que la figura de Manolo... Sí, mira, tú conoces a Jesús de la Rosa. Sí, claro. El otro agravio, es un agravio, lo voy a desagraviar a Manolo, por eso se llama el libro, el desagravio a Manolo, digo los artículos, el otro agravio es que lo llevamos maniatado a la guerrilla, que a Manolo lo engañamos nosotros, yo soy uno que me atribuyen ese engaño, pues yo soy muy joven, no engañan a nadie más menos un guerrillero. Pero eso lo acusan a ustedes, de haber llevado... No, no, me dicen que no, pero yo era parte de ese engaño. Pero y no fue Manolo el que dijo, el que dijo que las escarpadas montañas de Quisqueya estaban ahí para recibir... Pero eso es el mentis, y eso es lo que levanta Manolo, y eso está histórico, esto está un discurso. Pues está grabado, es un discurso. Sí, es un discurso, y Fefe Valera, que por cierto tiene algo descomunal de lo que fue la 40, un poco para concluir en eso. Oye, Jesús de la Rosa, que vive, que vive y es un intelectual, y además constitucionalista, dice en un areito, en un periódico hoy, que no, que si alguien llevó a Manolo, lo empujó a la montaña, fue Manolo, eso es un agravio, eso que dicen, que a Manolo lo llevamos... No, no, pero eso ni Fafa, Taveras, ni Narciso y Sacondia, eso es otro capítulo, sí. Eso es otro capítulo. Pero que tengo que refutar esa parte también. Son dos que van. Primero, el de Fafa y Narciso, que no quiero entrar en polémica con ellos, son mis hermanos, o por lo menos, después de ese acto del domingo del Moreno, que fue una convocatoria a la unidad, aunque ellos no lo hayan decidido, no lo han... Pero hay otro aspecto en el que yo creo que tú podrías aportar, y es que se ha dicho que la izquierda siempre se dividió y se mantuvo separada porque comenzaron las ideologías y los modelos, el pro-ruso, el pro-chino, el pro-cubano y el foquismo, y entonces se dice que el primer pro-chino que hubo en República Dominicana fue Manolo Tavares Justo, que creó dentro del 1J4, un movimiento pro-chino. Pero eso te dice, entonces, que lo que están diciendo es falso, esa sujeción, o esa... Porque a Minerva no le acaban de pro-china, entonces, ¿cómo Minerva iba a dominar a un pro-chino que éramos radicales y yo era pro-chino, maonista? Yo diste la edición del Libro Rojo aquí, en el país, igual que la de Debrecht. La edición dominicana está ahí, de Debrecht, que la busque alguien que me hace falta. Igual que lo primero que se dijo de la muerte de los palmeros, fuimos René Alfonso y yo, el artista publicista, René, primo de Nobel, hermano. Entonces, no, kilómetro 14 y medio, así se tituló. El libro donde René Alfonso y yo, es lo primero que se publicó después de la muerte de los palmeros. Lo que han dicho es que la división de la izquierda se produjo fundamentalmente por esas versiones enfocadas en modelos que venían prefabricados. La revolución rusa se puede repetir en República Dominicana, con el proletariado y el movimiento bremo. No tanto de la rusa, la de la Fidel. O la revolución... Fidel es del modelo. O el foquismo con el movimiento 26 de... No, no, pero que no. 26 de Julio. La rusa no fue tan protagónica, esa estaba muy lejos de nosotros. Bueno, el entusiasmo por la revolución cubana, por supuesto. ¿Quién fue el primer entrenador en Cuba? Tú tienes información. El primer catorcita que se entrenó en Cuba. Que se entrenó en Cuba, ¿quién fue? Nada menos que en acciones acuáticas a profundidad. José Javier Pichi, Pichi Mella. Pichi Mella. Pichi Mella. Pichi Mella. El primer dominicano que se entrenó en Cuba, como su marinita. Lo que los hombres rana hicieron. Esa figura del hombre rana que vino. Pero no, el primero que se entrenó en Cuba fue Pichirilo. Ah, bueno, pero era anterior. Pero, bueno, pero fue parte del proceso revolucionario y era un dominicano. Yo digo de los catorcitas. Bueno, de los catorcitas. Sí. Que viajaron a Cuba y se entrenaron. No, no. ¿Hubo mucho? Antes eso tuvo... Fafa fue uno de los que se entrenó en Cuba. De los que fue a Cuba. A entrenarse. No, yo lo recibí. ¿Tú lo recibiste en Cuba? Sí, yo recibí a Cuba, a Fafa Tavera. ¿En Cuba? A Jimmy Durán. A Norge Botello. Eran cuatro. Y a Hugo Toyo, el vianista. ¿Tú lo conociste? Hugo Toyo. Toyos. Toyos. El esposo de... Que murió. Ella está viva. Que allí está santo. La hermana de Mirna. Oye, son datos inéditos para la gente. ¿Quién los envió a ellos desde aquí, desde República Dominicana a Cuba? Ese grupo se fue fruto, no hubo el envío así, pero sí la presión, incidieron los transformistas. Nosotros celebramos un congreso. En el 14 de junio. Sí, sí tienen que hablar de eso. Claro, por supuesto. Pero fíjate, la mayor parte de ellos se convirtieron en comandante en la Revolución de Abril del 65. No, pero... Porque tenían entrenamiento militar. No, pero también... Enorge Botello era comandante. Sí. Fafa Tavera fue comandante. Y Juan Miguel. Y Juan Miguel Román. Y Fidelio. Entrevista a Fidelio, que sí conoce eso. Sí, sí, yo voy a entrevistar. Mira, aquí hay un famoso constructor de envase a hierro, materiales metálicos en general. Le llaman Tony Hierro. Ya. El otro día, yo no lo he tratado personalmente, y él me habla por teléfono, lo ponen a hablar conmigo. Él tenía como... él era de los más jóvenes, de los... Yo era transformista, pero transformista furibundo. Transformista es el grupo que se oponía al grupo... Ah, te tengo una primicia. Con Sadamé Gómez Pepín. Sadamé era muy fuerte. Era demasiado fuerte. Era un latazo que él tiraba, que eso no tiene madre. Que en paz descansa. Que en paz descansa. Sí. Vamos a hacer una... Tengo que tirarte esta primicia, porque es periodista, colega. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Sadamé, yo era... ¿Tú sabes que Sadamé era a las 5 de la mañana? Ya estaba en el periodo. Ya estaba en el periodo. Y yo lo esperaba ahí. ¿En la madrugada? Sí. Entonces, al final de tantos conversazos, pues ahí era que estaba fuerte la lucha de los transformistas y antitransformistas. Que la encabezaban Fafa Tabel, el grupo y a mí, mi hermano. El grupo. A mí y a Abel. En el 14 de julio, que luego pasaron al MPD. Y Fafa, ahí viene exactamente, llegaste al puente. Llegaste al puente. ¿Radamé, tú sabes cómo lo tituló? Demasiado fuerte. ¿Cómo lo tituló Radamé? Fafa y cuatro más se van al MPD. Así es. Eso es un latazo. Así fue. Vamos a hacer una pausa. La última. En un momento volvemos con... No, no, me falta el relato del recibimiento que tiene. No, no, tiene que hacérmelo cuando volvamos. Bacho, explícame cómo fue tu recibimiento de Jimmy Durán, Norge Botello, Fafa Taberas. ¿Y quién fue el otro? Hugo Toyo. Y Hugo Toyo. Que en gloria esté, como se dice. Y Hugo Toyo. Que en paz de cáncer. ¿Qué pasa? O sea, Pupo estaba muy ocupado. Pupo era el embajador del 1J4 en Cuba. El embajador porque eran representantes políticos. En Cuba. Y honestos hasta la pared de enfrente. Bueno, laboratoristas. Que estaban en la paz de Virginia y yo estoy casi aquí en la carrera. Yo te doy todos los datos. Con Nines Faxa, hermano de Pipe. Sí, hermano de Pipe Faxa. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que Pupo me dice, bacho, yo no me quiero echar eso arriba. Él estaba medio enfermo. O la esposa, no me acuerdo. Pero yo la conocí, está muy buena. Entonces, Pupo me dice, encárgate de eso. De ir al aeropuerto a recibir. Sí, pero no necesariamente. Y llegaron los cuatro juntos. Yo no me quedé. Oye, hace de eso. Eso fue en el año 64. Que yo llegué a Cuba. Yo había llegado el mes antes. En febrero. Yo creo que el mismo mes. La cosa es que me dicen... ¿Y ellos llegaron como delegación del 14 de junio? No, cuatro que sí llegaron a Cuba. Que lo enviaron desde aquí o instruyeron para que llegaran. Para entrenamiento. Porque algunos fueron con su familia. Jimmy Durán, que está aquí, vivo, embajador, 14 años. Él se disfrutó. Eso no es peyorativo. Ser diplomático no ofende a nadie. Y fue ministro de Obras Públicas también. Entonces, sale de Obras Públicas y bueno... En fin, no quiero que se acabe el programa. ¿Qué pasó? Jimmy me dice, bueno, recibe tú. Entonces, el otro día... Yo no he visto a Jimmy desde entonces. No lo he visto físicamente. Yo llamo... Se murió una hermana de él. Y yo digo, como antes... A darle el pesa. Oye, qué motivo. Llamo a la funeraria. Mire, llámame ahí a un hermano de la fallecida. Ellos le dicen el caso, un grandito. A todos los muertos, hembro, macho. Le dicen el caso. Hay un caso ahí. Entonces, yo llamo a Blandino por teléfono. Y me dice, ay, sí, hagamos... Y tuvieron la gentileza. Pero la primera que vino fue una... Porque ahí debe estar el hermano de ella que se llama Jaime Durán Hernando. Natural de Jarabacoa. Entonces, cuando me manda... La que viene es una hija de Jimmy. Ay, mire, él no puede venir. Porque él se tuvo que ir... Ya él salió de aquí. Rumbo al interior. No me detalló. Entonces, el fin de cuentas es que después que Jimmy me habla... Después del... Porque ya él estaba para... Él vive en la colonia. Y me excusa, Jimmy. Te estoy delatando. Es un lugar de esparcimiento, de esparcimiento. Entonces, él vivía allá arriba y no podía... Entonces, él me llama, muy amable, para responderme a invitación. Diré a él que yo lo quiero ver. Sí. Oye, fue tal. Este está otro testimonio. Al otro día, después vino la hija de él, la mayor, de dos, con Gloria, su primera esposa. Gloria era la primera esposa de Jimmy. Y... Ay, pues yo no puedo... Porque sí, sí, no me acuerdo de nada. Qué bonito. Yo tenía... Yo era una niñita. Y mi hermana no había nacido. Estaba en el vientre de mi mamá. Oye eso. En el vientre. La otra hija de Jimmy. Entonces, ella me dice, no, yo... Bueno, bueno, pues entonces, finalmente Jimmy vino, me llamó otro día y me dijo... ¿Conversaron ustedes? Con mucho... No, por teléfono. Por teléfono. Y me dijo, no, yo me veo en determinada sitio, con el COVID yo difícilmente salvo. Para cuidarse, por supuesto. Sí, lo primero. Bueno. Pues en fin, entonces... Pero vamos a tener que hacer otra entrevista, Bacho. Sí. Para hablar de... Se quedó trunca. No, no es que se quedó trunca. Yo creo que lo principal, tú viniste a decirlo. No, pero no entré en materia. Sí, pero lo dijiste. Manolo Tavares Justo está siendo reducido en su condición de líder indiscutible, porque tú dices que él fue electo secretario general del 14 de junio a unanimidad en la Asamblea de Montecristo. Esas versiones ignoran al Manolo de la juventud democrática, que fue 10 años antes. Juventud democrática, 46, 47, año 1946 y 47. Y Manolo tuvo en todo ese trayecto, que le pregunten en la tumba a Leonanita Cuello. Ya. No, vamos a buscar el libro de Leonanita. ¿Qué libro? ¿Cómo dice el informe? No, el libro es de Juan José Cruz Segura. Juan José Cruz Segura. Otro histórico, que eran tres hermanos de Santiago. Santiagoero, los Cruz Segura. Bien. Yo creo que murieron dos, lo mataron, no sé, la 40. Bueno, Bacho, muchas gracias. Raúl Pérez Peña, el Bacho, ya lo han conocido, ustedes lo conocen. El Bacho ha sido un activista importante. Del recuerdo, sobre todo del 14 de junio, ha escrito varios libros, como ya hemos dicho. Este mosaico histórico-cultural es un libro hermosísimo sobre las hermanas Mirabal y sobre los revolucionarios y artistas de los años 60. Aquí hay unas fotos muy hermosas. De Minerva. De Minerva, que están aquí en este libro. Con su amiga de adolescencia. Telma Benedicto. De adolescencia. De adolescencia. Sí. Telma Benedicto, la madre de Silvino. Sí. De Silvino Pichardo Benedicto. No, y Chicoé. Y uno que le decían Juan Bosch. Sí, que se murió. Ya. Bueno, Silvino es un amigo muy querido de Santiago. Yo quiero rememorar a otro glorioso del país, artista, de lo más talentoso, junto con Luis Díaz, que era otro género. Tony Capellano. Tony Capellano. Plástico. Un artista plástico de dimensión internacional, poco conocida aquí, pero que ganó varias presentaciones y bienales. Su humildad. Su humildad. Tony Capellano. Sí, lamentablemente. Murió muy solo hace aproximadamente tres años. Muchas gracias, Bacho. Muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.